En este minuto estamos presentando una nueva moción, un nuevo proyecto que beneficia a la gente que tiene cuentas corrientes. ¿Y en qué consiste? Usted tiene una cuenta corriente y tiene saldos a favor en esa cuenta corriente, el banco tiene que aplicarle automáticamente también, así como aplica los intereses por la deuda, aplicar también intereses por ese saldo que usted tiene. Es un proyecto que se sustenta de una manera absolutamente razonable y aparte algunos bancos de nuestro país otorgan este beneficio a sus cuentas corrientistas y lo que queremos es que sea universal. ¿Qué significa esto? Usted tiene un saldo en su cuenta corriente, el banco tiene que tener la obligación de cargarle también los intereses que usted haya ganado en tanto tenga ese saldo en esa cuenta corriente. Esa es la moción que presentamos y que esperamos se tramite con la máxima celeridad toda vez que beneficia a millones de personas que en nuestro país tienen cuentas corrientes y que a través de sus saldos le van a poder cargar también los intereses que haya ganado mientras esté en esa situación. Es un proyecto pensado fundamentalmente en que también los bancos tienen que nivelar lo que significa no solamente los cobros en materia de intereses por deuda, sino que también nivelarlo por lo que significan los intereses por los saldos a favor. Esa es la inspiración de este proyecto y esperamos que sea ley a la brevedad posible.